Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Mitra Media. Estamos en estos momentos en Cintermex. Nos está llevando a cabo la primera edición de la zona híbrida. La convención donde podrá encontrar todo relacionado con eventos, cine, televisión, también todo lo que lleve tecnología y muchos videojuegos. Nos acompaña Sofi con un bello cosplay. Cuéntame, Sofi, ¿a qué se ve tu cosplay? Pues D.Va es mi personaje favorito de Overwatch y ya desde hace mucho tiempo tenía la intención de hacer cosplay de ella. Entonces hoy vengo de un fanart casual de D.Va, Hannah Song. ¿Y qué espera encontrar en esta zona híbrida? Pues espero divertirme mucho, jugar un rato en la zona de videojuegos y a ver qué más sorpresas nos podemos encontrar por aquí. Ok, ya saben, acompáñenos. La primera sección que visitamos fue la de cine y serie, en donde pudimos ver a los clubes de diferentes sagas como Justice League, Star Wars, Harry Potter o Game of Thrones. Así como representación de escenas clásicas como E.T. o el trono de hierro de Game of Thrones. También hubo un área dedicada a drones y RCA, vehículos de radiocontrol, donde pudimos presenciar carreras de drones. No pudimos pilotar ninguno, pero sin duda despertó nuestra curiosidad por este nuevo modo de entretenimiento. Estamos aquí con nuestros amigos de Billion4D. Cuéntanos, ¿qué es Billion4D? Hola, pues Billion4D es una empresa mexicana que se ubica en el estado de Nuevo León y nos dedicamos a hacer experiencias inmersivas utilizando realidad virtual, realidad aumentada, videos 360 y showrooms virtuales. Guau, empresa mexicana. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en Monte Capitolio, en la colonia del Valle, en San Pedro Garza García, Nuevo León. ¿Y tus clientes frecuentes quiénes son? Pues mira, el enfoque de la empresa está enfocada también al sector corporativo e industrial. Tenemos ahorita proyectos trabajando con John Deere, con Mary Kay, con Oxxo y prácticamente ahorita estamos aperturando el mercado en este tipo de experiencias que a partir de los últimos dos años han crecido exponencialmente. ¿Y a nivel académico, a nivel educativo, tiene algún tipo de solución para ello? Sí, ahorita en lo que hablamos de capacitación y entrenamiento, este tipo de experiencias, tanto realidad virtual y realidad aumentada, han sido un boom en estos últimos meses. Walmart ha implementado ya en 30 de sus academias programas de entrenamiento con realidad virtual. Entonces creo yo que va hacia allá y ahorita estamos viendo empresas que están solicitando eso, crear programas de entrenamiento para nuevas generaciones como los millennials, que buscan ya otro tipo de experiencia y adquirir el conocimiento de una manera diferente. Por ejemplo, aquí atrás puedes ver que tenemos uno de demostración de lentes de realidad aumentada, que ahorita la industria los está implementando y en México apenas está empezando esto. A nivel personal, ¿qué sientes tú que puede contribuir a la realidad virtual? Digo, no a la empresa, sino a la industria, sino a nivel personal. Nosotros como consumidores normales de este producto, ¿qué nos beneficia? Híjole, yo creo que nos benefician mucho. Por ejemplo, vamos a decir, en nuevas generaciones, creo que uno de los factores que nos hacen cambiar nuestra mentalidad es el conocer otras partes del mundo. O sea, el conocer, imagínate un niño que nunca ha salido de su casa o de su ciudad, que pueda viajar a otros planetas, que pueda conocer la luna a través de realidad virtual. Entonces eso te abre el espectro de una manera que nunca te has visto. Entonces a la hora de ver eso, el niño puede despertar en él otras inquietudes, el querer ser alguien, un astronauta o poder ser alguien importante para poder inclusive hacer este tipo de experiencias en una realidad. Bueno, como ya vieron, si quieren ser astronautas, viajar por el mundo y no cuentan con los recursos suficientes, ya saben, realidad virtual para eso. Gracias, Billondi. Otra cosa que llamó mucho nuestra atención, sobre todo a nuestra compañera Sophie, fue los juegos de realidad virtual en donde vemos que se la pasó muy divertida. En el área de gaming tuvimos diversos juegos de consola y PC, así como torneos de FIFA, League of Legends y Overwatch, entre otros. También hubo conferencias sobre películas, cine y tecnología. Y para cerrar, tuvimos el clásico concurso de cosplay. Y bueno, esta fue la experiencia vivida en la zona híbrida. Cuéntame, Sophie, ¿qué te pareció? Me pareció increíble, la verdad. O sea, desde que entré, vi las luces, cómo está organizado el lugar y guau, o sea, quedé bastante impresionada. Me gustó bastante. También teníamos por ahí, practicando, usando la tecnología un poco de VR. ¿Qué te pareció? Cuéntanos. Me encantó, o sea, nunca había experimentado eso y la verdad es que está súper padre. Me asusté ahí jugando contra unos zombies y la verdad es que es súper recomendado. Me gustó bastante, la verdad, me divertí mucho. Sí, la zona híbrida fue un buen espacio para el entretenimiento y la tecnología, sobre todo el espacio para los drones y el VR que está poco a poco ganando terreno en todas partes del mundo y especialmente aquí en Monterrey. Bueno, nada más que agregar. Acompáñennos en los próximos eventos y espero que les haya gustado este. Gracias, somos Bitland Media. ¡Suscríbete al canal!